...presencia del presidente del Congreso de la República, José Williams. Así es, Jennifer, se acaba de dar la bienvenida a la presidenta de la República, Dina Boloarte. Está en la silla de honor, justo en la parte central del estrado de honor. En su mano derecha está el presidente del Congreso de la República, José Williams. Y en este momento se hace la presentación al alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga. Ahora, tanto en su mano izquierda como en su mano derecha, podemos ver a los 39 regidores que lo van a acompañar en su gestión por cuatro años. Ya vamos a dar la alternativa ya al maestro de ceremonias que está dando cuenta del programa que se tiene programado para el día de hoy. Mucha expectativa. Autoridades presentes tanto del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, como también los alcaldes electos de los distintos distritos de la capital presentes en el Teatro Municipal para esta ceremonia. Alcaldes distritales, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, representantes de la sociedad civil y del sector privado, a todos y todas las invitadas e invitados que nos acompañan el día de hoy. Nuestro saludo muy especial a las vecinas y vecinos de Lima Metropolitana y de todo el Perú, quienes nos acompañan desde sus respectivas casas a través de las pantallas de televisión. Para dar inicio a la sesión de instalación del Consejo Municipal, solicitamos la autorización del señor alcalde electo de Lima, el señor Rafael López Aliaga. Se da por iniciada esta sesión de instalación. A continuación, les pedimos, por favor, ponerse de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional del Perú, que estará a cargo de nuestro querido tenor lírico, Francesco Petrosi. Somos libres, seamoslo siempre, seamoslo siempre, y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces, sus luces el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En sus imas los Andes sostengan la bandera pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A sus sombras vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamoslo siempre, seamoslo siempre, y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! Sírvase tomar asiento, por favor. Agradecemos también, por supuesto, a la banda municipal de Lima, que ha ejecutado estas notas de nuestro himno nacional. Acto seguido, con la autorización del secretario general del Consejo, el señor José Danós, procederemos a dar lectura del acta de proclamación de resultados de cómputo emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima. Acta de proclamación de resultados de cómputo de autoridades municipales provinciales electas. Provincia de Lima, Departamento de Lima. En la ciudad de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima, haciendo las 15 horas del 7 de noviembre del 2022, se reunió el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, presidido por el magistrado Basilio Luciano Cueva Chauca, e integrado por el magistrado Luis Antonio Landa Burgos y la señora Liz Magali Díaz Regifo, segundo y tercer miembro respectivamente. Contando con la presencia del abogado Oscar Américo Liendo Álvarez, secretario del Jurado Electoral Especial, con la finalidad de levantar el acta de proclamación de resultados de cómputo y de autoridades municipales provinciales electas correspondiente a la provincia de Lima, Departamento de Lima, en el proceso de elecciones municipales, convocado por decreto supremo número 001-2022-PCM, cuyo acto electoral fue el 2 de octubre de 2022, teniendo como objetivo la elección de las autoridades municipales para el periodo 2023-2026, al haberse verificado que han sido resueltas todas las observaciones a las actas electorales e impugnaciones sobre la votación, y contando con el resultado al 100% del cómputo de los votos contenidos en las actas electorales de la provincia de Lima, efectuado por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Lima Centro II, Lima Este I, Lima Este II, Lima Norte I, Lima Norte II, Lima Norte III, Lima Oeste I, Lima Oeste II, Lima Oeste III, Lima Sur I, Lima Sur II, se procede a consignar los datos de la presente acta en cumplimiento de los artículos 28 y 31 de la Ley Número 26.864, Ley de Elecciones Municipales. Proclamación de Alcaldes y Regidores para el Consejo Municipal y Provincial de Lima. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro, en aplicación del artículo 23 de la Ley Número 26.864, Ley de Elecciones Municipales, proclama ganador de las elecciones municipales 2022 en la provincia de Lima a la Organización Política Renovación Popular al haber obtenido la más alta votación y procede a proclamar alcalde y regidores del Consejo Municipal Provincial de Lima para el periodo de gobierno municipal 2023-2026 a los siguientes ciudadanos. Alcalde Provincial, Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla. Regidor, Renzo Andrés Reyardo Barreto. Regidora, Fabiola María Morales Castillo. Regidor, Julio César Gabó Pérez. Regidor, Roxana María Rocha Gallegos. Regidor, José Manuel Tizoc Lindley. Regidor, María del Rosario Payet Bedoya. Regidor, Guillermo Humberto Valdivieso Méndez. Regidor, María José Marcet Yarro. Regidor, Efraín Aguilar Pardavé. Regidor, regidora Débora Carmen Inga Zapata. Regidor, Isaac Estefano Escobedo Ríos. Regidor, ahora Ires Rocha Salazar de Trujillo. Regidora, Juliana Calambroyo Correa de Balmaceda. Regidor, Miguel Cixia Cixia. Regidor, Anvierta Aide Mondragón Guevara. Regidor, Leo Miguel de Paz Lancho. Regidora, Yanet Evangelina Alonso Contreras. Regidor, Luis Zinfredo Villa Soto. Regidora, Selmira Saldaña Ceballos. Regidor, Júber Elías Valentín Zúñiga. Regidora, Lidia Esperanza Valdivieso Solís. Regidor, José Luis Luna Morales. Regidora, Lady Diana Peceros Espinosa. Regidora, Jeremí Arón Espinosa Velarde. Regidor, Meuner Rosa o Regidora Meuner Rosa Rojas Palacios. Regidor, Luis Alberto Gallardo Galvez. Regidor, Meri Natal González Enríquez. Meri Natali. Reinaldo Mozo Aldunate. Regidor, Guillermo Elvis Pomez Cano. Regidor, Dana Amy Villegas Coral. Regidor, Carlos Gustavo Eduardo Bayón Lavaña. Regidora, Fabiola Nicole Pacheco Cori. Regidor, Alan Fernando Carrasco Bobadilla. Regidor, Regidora Lucy Margarita Toro de Jiménez. Regidora, Rosa Menéndez Mueras. Regidor, Juan Raúl Cabero Aibar. Regidor, Juan Carlos Adriazola Casas. Regidora, Ivón Ruth Tapia Vivas. Regidora, Justibel, Nilona Romero Cela. Este es entonces el acta de proclamación de alcaldes y regidores para el Consejo Metropolitano de Lima. Continuando con este acto de juramentación del señor Rafael López Aliaga como alcalde metropolitano de Lima, cargo del señor Renzo Reyardo, quien le tomará el juramento de ley en su condición de primer regidor electo. Invitamos, por favor, al señor López Aliaga y al señor Reyardo a acercarse al acto de juramentación. Los ponemos de pie, por favor. Señor Rafael López Aliaga Casorla, jura usted, por Dios y por estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente como alcalde metropolitano de Lima. Por Dios, por los que menos tienen en Lima, en el Perú, por Lucho Castañeda Lozio, sí, juro. ¡Viva! 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 Si así lo hiciera, que Dios y los vecinos lo premien, o si no, que se lo demanden. Felicitaciones, señor alcalde. ¡Viva! 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 Ha jurado al cargo, entonces, uno de los actos más importantes y simbólicos en esta ceremonia de asunción de la gestión del alcalde de Lima Metropolitana por cuatro años. Rafael López Aliaga, entonces, ha jurado al cargo. El encargado de la toma de juramento fue el primer regidor electo, Renzo Reyardo. Los candidatos le harán presente la entrega de una medalla de alcalde y también del barallón. Ellos son Valentina y Joshua. La imposición de la medalla de alcalde, entonces, al burgomaestre Rafael López Aliaga. Y de igual forma se entrega la solapera al alcalde de Lima Metropolitana por cuatro años, el periodo de dos mil veintitrés, dos mil veintiséis. El barallón de Lima. Recibe, entonces, el barallón de Lima y lo muestra al público presente. La decisión del comité organizador de esta ceremonia fue que sean tres menores ahijados de la comuna limeña los encargados de hacer la entrega de estos elementos simbólicos para la gestión y para la función de alcalde de Lima Metropolitana. Gracias. Ha sido invitada la Presidenta Dina Boloarte junto al Presidente del Congreso, José Williams, a que acompañen en la fotografía de honor al alcalde de Lima Metropolitana. Reciben los aplausos las tres autoridades que estuvieron ubicadas en la mesa de honor. La Presidenta de la República, Dina Boloarte, levanta el brazo izquierdo, saluda al público presente. Lo mismo hace el Presidente del Congreso, José Williams. Y el burgomaestre Rafael López Aliaga mostrando el barallón de Lima. Una notable estampa de lo fortalecida que está la democracia en nuestro país, que debemos alegrarnos todos. La señora Presidenta Dina Boloarte. El alcalde de Lima agradece a la Presidenta de la República por su presencia en esta ceremonia de asunción de funciones. Y lo mismo ha hecho el Presidente del Congreso. Debido a temas de agenda, la Jefa de Estado procede a retirarse. Sin embargo, la ceremonia continuará aquí en el Teatro Municipal de Lima. Gracias. Gracias. Invito, por favor, al señor alcalde para pasar nuevamente a tomar el juramento de ley a cada uno de los regidores. Otro de los momentos esperados, luego de haber asumido y tomado juramento a la función de burgomaestre de Lima, el alcalde Rafael López Aliaga hará lo propio con los distintos regidores que lo acompañan en su gestión. ...empeñarse fiel y lealmente como regidor metropolitano de Lima. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y los vecinos lo premien. O si no, que se lo demanden. Efectivamente, entonces, es parte de lo que viene ocurriendo y lo que ha sido... ...la juramentación también del alcalde y luego del teniente alcalde. Es preciso recordar que la función del teniente alcalde es sumamente importante. Recordemos lo ocurrido hace unos meses cuando el señor Jorge Muñoz tuvo que dejar el cargo. Fue el teniente alcalde quien asumió las funciones. ... ...